Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo un video más. Primero que nada, muy buenos días. Espero que estén pasando una hermosa mañana. Ya saben, nos encontramos de regreso a Cibias, pues estamos aquí para realizar más ofertas y más compras de esta semana. Recuerden que el circular comenzó desde el domingo 9 de junio y va a estar vigente hasta el sábado 22 de junio. Ya saben, finalizamos las ofertas una vez esta semana y las podemos volver a realizar una vez más la siguiente semana. Ya tenemos algunos videos en el canal. Tenemos video de ofertas vigentes no anunciadas, una compra maravillosa de productos femeninos y una compra caliente con ganancia de 6 dólares, que es súper fácil para realizar. Así que por ahí revisen el canal para ver los videos. Vamos a comenzar con la compra de hoy para que este video no se haga muy largo. Y la compra de hoy, como pueden ver, va a ser compra con productos de cuidado oral. La primera oferta que vamos a realizar va a ser en productos de Cress. Tenemos ofertas y selectas pastas dentales con presión especial a $8.99. Aparte, compra 2, recibe 5 dólares en Extra Box, límite de 2 por tarjeta. Creo que la mayoría de ustedes ya realizaron esta oferta, pero para esta compra vamos a agarrar 4 pastas dentales. Más, nos vamos a asegurar que 2 sean Cress 3D White y que 2 sean Cress Gum. Así que $8.99 cada uno, nos llevamos 4 por 4, es un costo de $35.96. Para estos productos tenemos cupones digitales del fabricante. Para 3D White tenemos dos cupones, uno de $5 y uno de $4. Para Cress Pro Health tenemos cupón de $5 y cupón de $4 también. Así que dos cupones de $5, dos cupones de $4. Baja el total a $17.96. Por ahí revisen para ver si recibieron cupones de la tienda. El que yo recibí es uno de $4 en la compra de $20 en productos de Cress. Así que al final, después de 5 cupones, me toca pagar $13.96. Vamos a recibir $10 en la extra box de regreso, ya que estamos realizando la oferta dos veces. Compra dos, recibe cinco. Compra dos, recibe cinco. Así que $10 en la extra box de regreso, haciendo el costo final por los 4 productos, $3.96. Pero, pero, en la aplicación de iBota tenemos reembolso de $2 en selectas pastas dentales, límite de uno por recibo. Así que vamos a subir nuestro recibo. Al final, los cuatro productos nos quedan por $1.96 o tan solo $0.49 por producto. Que para hacer estas pastas dentales de Cress no es mal precio. Si recibieron mejor cupón de la tienda, posiblemente esta oferta les quede mejor, si es que no, hasta gratis. Ok, otra oferta que quería realizar era en los cepillos dentales de Colgate. Aquí hay ofertas de gasta $20, recibe $10, pero aquí no hay de los cepillos que califican para la oferta o que califican para los cupones. Así que no vamos a realizar esa oferta, pero también estén pendientes a esos productos porque quedan a buen precio. Otra oferta que quería realizar era en enjuague vocal de Cress Scope. Tenemos selectos enjuagues vocales con presión especial a $4.99. Compra uno, recibe $3 en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. Pero yo buscaba el Cress Scope, el de botella verde, porque para Cress Scope tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota de $1. Incluso les compartí esta oferta la semana pasada. Hubo un video con ofertas adelantadas, también los compartí por Instagram. Pero básicamente agarramos un enjuague vocal de Cress Scope a $4.99. Pagamos $4.99, recibimos $3 en Extra Bucks de regreso. Y en la aplicación de Ibota hay un reembolso de $1 haciendo el enjuague vocal de un litro, tan solo $0.99. Así que ustedes llegan a encontrar producto, por ahí pueden aprovechar esa oferta. Entonces estaba yo buscando más ofertas en enjuagues vocales. Por aquí encontré una segunda opción que posiblemente les interese. Tenemos una oferta con enjuagues vocales de colgate total. Están en promoción de gasta $10, recibe $4 en Extra Bucks, límite de $2 por tarjeta. Aquí los enjuagues vocales están a $6.29, así que si nos llevamos $2 serían $12.58. Tenemos cupón digital del fabricante de $5 en la compra de $2. Así que baja el total a pagar a $7.58. Recibimos $4 en Extra Bucks de regreso haciendo el costo final por $2.358 o $1.79 por producto. Así que no está mal el precio para ser colgate total y para no tener cupones de descuento. Por último les quiero compartir una oferta con enjuagues vocales de Listerine. Yo sé que hay personas que al igual que yo también disfrutan mucho de los productos de Listerine. Tenemos cupones y oferta con Extra Bucks. Esta semana productos de Listerine están en promoción de compra 2, recibe $4 en Extra Bucks. Ahora, para esta oferta yo estaba buscando los Listerine Ultra Clean y los Listerine. Por aquí les voy a dejar la foto de qué producto estaba buscando porque para estos productos tenemos cupones de $3. Pero aquí en esta tienda no hay, miren, no hay mucho producto. Así que vamos a cambiar la compra un poco. Pero sí les recomiendo que busquen esos productos que tienen cupones de $3 porque ahí son $2 más de descuento. Pero les quiero compartir otra opción por si el caso ustedes también no encuentran productos que yo estaba buscando. Ok, me agarré el Listerine 0 a $10.99 y vamos a agarrar este Listerine original a $10.49. Ok. Entonces, $10.49 y $10.99 por 2 es un costo de $21.48. Para Listerine Ultra Clean tenemos cupón de $3 en la compra en uno. Para Listerine original tenemos cupón de $1. Adicionalmente, yo tengo un cupón de la tienda de $4 en la compra de $12 de Listerine. Así que después de cupones me toca pagar $13.48. Nos regresan $4 en Actionbox por gastar, por comprar dos productos, haciendo el costo final $9.48 o $4.74 por cada uno. Pero que para Listerine no es mal precio. En mi caso, mi esposo utiliza este Listerine original. Le da muchos usos y es un producto que suele pagar a precio regular si es que no lo encuentro cuponeando. Así que si ustedes utilizan los productos, me gusta darles diferentes opciones de compras porque hay veces que necesitamos un producto, preferimos un producto y no hay cupones, pero podemos aprovechar cuando los hay o cuando hay oferta con Actionbox. Mejor ahorrarnos un poco, hay que pagar precio regular. Pero busquen el Listerine, una vez más por aquí les dejo el nombre a la foto porque ese producto, pueden cambiarlo por este y ese producto tiene el mismo precio y cupón de $3. Pero pues que le vamos a hacer, a veces encontramos producto, a veces no encontramos producto. Así que esas son las ofertas que voy a realizar. Gracias.